Antonio ante el espejo rompido, con las actuaciones estelares de Rosita Buchot, José Martí, Telma Dorantes, Abel Casillas, Juan Antonio Llanes, Ana María Jacobo, Ernesto Schwarz, y las presentaciones estelares de Franco Rapuano y Lucero del Alba, acompañados de un gran electo. Un nuevo éxito producido por Cinefilm S.A., una película dirigida por Marcelino Aupar.